Iniciamos con información de Norte de Santander, Marta, pero específicamente del Catatumbo. Sí, señora, mucha atención porque tropas del Ejército Nacional desactivaron dos artefactos explosivos en el Catatumbo. Las cargas explosivas estarían ubicadas para atentar, al parecer, a militares que efectúan operaciones en la zona. ¡Fuega el área! La desactivación controlada de los dos artefactos explosivos se dio en las veredas Macanal-Soledad en el municipio de Convención y el Cairo en jurisdicción de Sardinata. Según el Ejército, estos artefactos explosivos tenían un sistema de mando adecuado, listo para ser activado al paso de las tropas o incluso de la población civil. Estos artefactos explosivos improvisados, instalados sin discriminación, violan los derechos humanos y transgreden el derecho internacional humanitario por ser medios y métodos de guerra no convencionales, explícitamente prohibidos en los diferentes tratados y protocolos internacionales. Asimismo, Inteligencia Militar informó que de acuerdo a la instalación de los artefactos explosivos y la manera en que fueron construidos correspondería al modus operandi del ELN. A la fecha, el grupo de explosivos y demoliciones del Ejército Nacional ha destruido 92 armas mortales. Que han sido neutralizados y que al parecer pertenecerían a los grupos armados organizados que delinquen en la región del Catatumbo. El comando de la Fuerza de Tarea Vulcano hizo extensiva la invitación a las comunidades del departamento a que denuncien a la línea gratuita 147 cualquier hecho sospechoso.